...este señor por Argentinos Juniors y por el fútbol argentino en general, estamos hablando de argentinos, ahora lo lleva otra vez a la primera división. Las imágenes que van a ir ilustrando son nada más que para entrar en tema de cómo fue todo este tortuoso trámite, porque les costó. Nos costó bastante. No, lo más importante, yo lo escuchaba recién a Eduardo, cuando yo asumí, teníamos que formar el grupo más que nada. Venía un grupo que anímicamente era muy decaído, que había salido decimocuarto el torneo anterior, quizás muy hostilado también. Entonces lo primero que había que hacer era unir al grupo y mentalizar al grupo, que nosotros teníamos un solo objetivo, que era ascender, más que nada, mentalizarlo, pero más que nada ser fuerte al grupo mentalmente y la unión. Creo que se lograron todas esas cosas, más allá de la parte táctica, la parte física, se ordenó al equipo, ordenamos un poco físicamente, estuvieron, estábamos bien y por eso yo creo que se logró el ascenso, no más allá de la actitud de los jugadores y las ganas que tuvieron. Tuvieron, tuvieron...